¿Qué onda banda? Ya estamos en otro video después de todo lo que pasó la semana pasada No hicimos reacciones porque fue algo inesperado, la forma obviamente la final Espero que ustedes ya hayan digerido también el trago Y bueno, vamos a hablar de algo que ya se venía hablando, yo lo comenté hace... Hace dos años, justo cuando se filtró la playera disruptiva Ya se le acabó el contrato a Toluca con Under Armour A partir de julio de 2023 Toluca abre su panorama Esta fue la última playera que le vamos a ver al club deportivo Toluca con la marca americana Y bueno, antes de todo esto me gustaría repasar las que para mí fueron las tres mejores playeras O los tres mejores jerseys que sacó Under Armour con el Toluca 12 años estuvo el club deportivo Toluca asociado con esta marca Esta marca que ya va a dejar de estar para el fútbol me parece Dejó de estar con Cruz Azul hace ya algunos años, tres, cuatro si mal no me parece Y bueno, va a terminar yéndose de México esta marca Para mí el número uno con el que se llegó a la final en el 2018 En esa playera de la temporada 17-18 se me hacía muy bonita, muy sobria También la de visitante también se me hacía muy agradable La segunda precisamente fue esta, precisamente la de esta temporada donde pues llegan los refuerzos Todo el de tu misma sangre con ese lema se presenta este jersey Y la última, la última la del centenario que la verdad para mí la mejor playera que sacó Under Armour Durante los 12 años que estuvo con el club deportivo Toluca Este, una playera muy linda con las cien barras, ¿no? Del centenario con el cuellito tipo polo, muy muy linda También en color blanco se veía muy lindo Y la gris que pues tenía el logo institucional me parece que es Y estaban los cien años acá abajo Entonces, pues eso Coméntenme abajo, este, cuáles han sido O cuáles fueron las playeras más agradables a la vista Que dejó Under Armour para ustedes Y bueno, también ya se empezó a filtrar Que si Nike, que si Puma, que si Adidas Que si Charlie, Pirma Hay muchas marcas que se nombran Todo indica que va a ser New Balance No es nada confirmado Todo parece indicar que va a ser New Balance Este, quien va a empezar a vestir al Toluca A partir de la temporada 23-24 No tengo, obviamente, la información exacta Al día de hoy Pero todo apunta a que va a ser New Balance Este, New Balance me parece que ha vestido a Este, a equipos como si lo son el Napoli Si mal no recuerdo, también llegó a vestir a Liverpool Entonces, pues, la verdad No es una marca que a mí me termine de agradar Pero, no sé, tampoco me, este, me desagrada por completo Este, y bueno Déjenme en la cajita de comentarios Repito, las mejores playeras que dejó, este La marca de Under Armour Con el Club Deportivo Toluca Y qué marca les gustaría que empezara a vestir A partir del siguiente año futbolístico A los Diablos Rojos También en los siguientes días Ya vamos a empezar Ya empezó la ventana de fichajes Lo de quién sí y quién no Los rumores De quién ya se empieza a sondear Y bueno, también ya vamos a estar empezando A compartir esa información A partir de la siguiente semana Y bueno Espero que tengan un lindo semana Un lindo fin de semana, perdón Y siempre Diablos Siempre Rojos ¡Gracias!